La manzana es una de las frutas más completas y saludables que se conocen por su contenido en hidratos de carbono, fibra, vitaminas y potasio, siendo muy recomendable para todas las edades. En inglés se dice, an apple day keeps the doctor away, refrán que se podría traducir al español manteniendo la rima como una manzana al día mantiene al médico en lejanía. No es una exageración y la clave está en que cada manzana es una fórmula compleja de salud. El manzano es oriundo de Europa y Asia, pero hoy día se cultiva extensamente en todos los continentes, excepto en los países tropicales, ya que el fruto no se desarrolla sin algo de frío. El árbol necesita un clima templado y húmedo, así como temperaturas que no desciendan de los 20 grados centígrados bajo cero. Cada año se producen en el mundo más de 40 millones de toneladas de manzanas, lo que las sitúa en el cuarto lugar en la producción mundial de frutas, tras las uvas, la naranja y el plátano. Existen más de mil variedades de manzanas en todo el mundo. Hay manzanas de todos los colores y para todos los gustos, rojas, amarillas, verdes, crujientes, dulces, aromáticas, en fin. Según destaca el European Journal of Clinical Nutrition, uno de los fitoquímicos de la manzana es la quercetina, que permite prevenir los problemas cardiovasculares, las enfermedades inflamatorias como la artritis, el asma y hasta las contracturas musculares. La manzana a su vez tiene ácidos como el tartárico y el málico, que ayudan a digerir mejor las grasas que consumimos. Además, la manzana sacía nuestro apetito y evita que comamos de más. En lo que se refiere a su perfil nutricional, una de sus principales virtudes es su acción reguladora del intestino, algo que es posible gracias a que es rica en fibra soluble e insoluble. Por ejemplo, una manzana de 150 gramos aporta unos 5 gramos de fibra, algo que se une a sus 16 gramos de azúcares, fructosa, sacarosa y glucosa y 22 gramos de carbohidratos. Contiene flavonoides y polifenoles, por lo que es rica en antioxidantes, en vitamina B1, B2 y vitamina B6, vitamina C y E, fósforo, potasio y calcio. La manzana es una de las frutas más ricas en boro, mineral que interviene en numerosas funciones del organismo. Una de ellas es la de facilitar la asimilación del calcio y el magnesio, por lo que contribuye a prevenir la osteoporosis. Además, gracias a la presencia de ácido málico y tartárico, facilita la digestión de aquellos alimentos que poseen un alto contenido en grasas. Y es mejor lavarlas bien y comerlas sin pelar, ya que la piel de la manzana contiene pectina, que protege la mucosa intestinal. Y como describen las propiedades de las doctoras Ana García y María del Carmen Moreau, farmacéuticas, tecnólogas de los alimentos y diplomadas en nutrición, las manzanas nos ayudan como dentrífico natural. Las fibras de la manzana combinadas con la fuerza de la masticación tienen un efecto de arrastre y de limpieza de los residuos de comida en la boca, así como fortalecedor de las encías. Al tratarse de una fruta aromática, también actúa combatiendo el mal aliento. En la lucha contra el colesterol, la manzana contiene una fibra, la pectina, que es ideal para reducir el colesterol que se ingiere con la dieta. Lo arrastra antes de que sea absorbido por el organismo. Para mejorar la memoria, la manzana aporta vitaminas B1 y B6 que evitan el agotamiento mental y refuerzan la memoria. También es fuente de fósforo, mineral presente en los fosfolípidos del cerebro. Potasio y sodio, indispensables para la conducción nerviosa. Para fortalecer, pelo y uñas. La manzana aporta hierro, imprescindible para un pelo y unas uñas fuertes. Además contiene ácido pantoténico o vitamina B5, que es un favorecedor de la regeneración del cabello. Como antídoto contra el decaimiento, la manzana es la fruta con mayor contenido en fructosa que existe. Este azúcar es un monosacárido, que es una molécula simple de uso inmediato por el organismo, que nos saca de una bajada de glucosa en la sangre, evitando los típicos cansancios y mareos que pueden aparecer entre una comida y otra. Como ayuda al crecimiento, la manzana es fuente de calcio y fósforo, indispensables en la formación de las sales generales del hueso. También aporta vitamina C que interviene en la formación de la sustancia matriz del hueso. Por otra parte, las vitaminas del grupo B son necesarias para el crecimiento y el desarrollo de los músculos. Para aumentar la capacidad muscular, la vitamina B1 previene el cansancio muscular, mientras que la vitamina B2 ayuda en la obtención de energía, y la vitamina B6 interviene en las proteínas que forman la masa muscular. Contra el acné Para evitar el acné es necesario tener una piel hidratada y depurada. En este sentido, la manzana es buena fuente de agua. Del mismo modo, al no contener grasas o azúcares refinados, no contribuye a provocarlo. Como bebida isotónica, las células del organismo deben tener un nivel de hidratación adecuado, ya que el cuerpo humano está constituido por un 70% de agua. Los riñones filtran diario 2.5 litros de agua, que hay que reponer con 1.5 litros de agua pura y otro más procedente de los alimentos. La manzana es agua en un 85% y lleva disueltas vitaminas, minerales y azúcares. Por lo tanto, esta fruta aplaca la sed y mantiene el nivel de agua en todas las células del organismo. Además, es fácil de transportar y se puede comer en cualquier momento del día. Contra los efectos nocivos de la contaminación y el tabaco Los humos provenientes de la contaminación y el tabaco oxidan las células del organismo. La cantidad de vitamina C que aporta la manzana tiene un efecto antioxidante sobre los tejidos, impidiendo su envejecimiento prematuro. La historia nos ha demostrado que gracias a una manzana, Eva conoció la pasión, Steve Jobs conoció la fortuna y Blanca Nieves conoció el amor. ¿Y tú? ¿Qué haces buscando tu media naranja? La clave está en las manzanas. Si te ha gustado este video, dale like y comparte. Y si no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas. Cualquier comentario o duda que tengas, en los comentarios lo puedes hacer. Chao, chao.